El volcán de Colima entró en relativa calma tras varios días de continuas erupciones de lava y exhalaciones. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Universidad de Colima y las Unidades de Protección Civil, mantendrán el monitoreo al coloso de fuego, pues el riesgo de explosividad es latente. Habla Carlos Suárez, investigador de la UDG y miembro del Comité Académico del Volcán Colima. La actividad va a continuar, la actividad de fusión de lava va a continuar en los próximos días y semanas, no sabemos hasta cuándo, pero un volcán no tiene palabra, un volcán puede cambiar en cualquier momento su actividad. Se hicieron análisis químicos de cenizas y de una fracción de lava y muestran la presencia de agua en el magma. La presencia de agua en el magma significa que es un magma más explosivo. El monitoreo mediante sobrevuelos por la zona, cámaras las 24 horas del día y una docena de sismógrafos en puntos estratégicos, permiten conocer en tiempo real la actividad dentro y fuera del volcán para prever hasta 48 horas antes una posible erupción o explosión. Por ahora, a los investigadores y autoridades de protección civil les preocupa que la ceniza y rocas sean arrastradas por la lluvia de la temporada y convertirlas en una gran avalancha que pondría en riesgo al menos a las poblaciones de Quesería en Colima y San Marcos en Jalisco. Habla el segundo comandante de la base regional de protección civil en Ciudad Guzmán, Jalisco, Hugo Flores Hermosillo. Parte de lo que es la investigación científica nos da ciertos parámetros para nosotros empezar con activaciones de acuerdo a la actividad que se vaya presentando. Esto es, tenemos una lluvia, salen lo que son los puntos de monitoreo. Al ver lo que es el área o al ver que se empieza a ver un flujo anormal, se da un alertamiento y una alarma dependiendo del nivel de riesgo que se vaya presentando. Los especialistas afirman que esta actividad es parte del proceso eructivo natural del volcán y no descartan que esta sea una advertencia de que el coloso de fuego está despertando y en poco tiempo pueda ocurrir una gran erupción como la de hace poco más de un siglo. Para Señal Informativa de Prensa UDG, con imágenes de Diana de la Mora, Mariana González, Universidad de Guadalajara.